Buenos días, buenos días Yo aliste Mis cosas Buenos días, buenos días Buenas noches Y bueno, ya hicimos la maleta Bueno, ayer hice esta parte Cuidado facial Estos son probióticos, ok Todo natural y bueno Ya hablé de este tema En otros videos 2.40 que ya viene Tiempo de frío, la bajamos a 2.80 Vamos a hacer té Piña para el camino Piña para el camino Por ahí llevo Chucherías para mis hijos que tenemos Las bananas Para que No se arruinen La piña y esta es la avena Que preparamos anoche, mira Y ya estamos listos Digan hola Hola bana Vamos a orar Señor te damos gracias por este día Que nos va Señor Gracias por tus misericordias Por tu bondad Por tu amor Te pedimos Señor Que en este día Señor Que tus ángeles acampen alrededor de nosotros Y nos protejan Señor Cuida el auto en el que vamos Señor Señor Todas las actividades que vamos a tener Señor Guárdanos Protégenos Señor Libranos de todo mal Señor Y ayúdanos a bendecir a otros Señor Gracias en el nombre de tu hijo Jesús Amén 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 Es que hay mucha gente Oye boy Oye boy ¿Puedo probar? Son azules ¿Puedo probar? Amén Amén Estas son las favoritas de aquí Pero aquí sí Vamos a comer de estas Miam 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 Vamos a marquillar Y mi esposo compró unos juguetes por internet estamos entradas y bueno de paso que por aquí de los señores vamos a ir a traerlos está súper bonito ya llegamos al hotel y estamos cansados y ellas abriendo sus regalos no son de navidad ay esa lamparita está bonita tranquila mamá y dónde estamos estamos en un restaurante mexicano que los encontramos en tu sueño ahí está mi hija diciendo el restaurante mexicano la pasadita ay si en sus sueños compadre pura comida catracha y acabo de comer en la casa chips vos tres típicos pudieran tener ya tiene su baleadita mire no mire tu papá ay 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 son gigantes gracias 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 mire otoño ya te armaste Yo no voy a comer los quereos o comer los frijoles tampoco. ¿No quieres? No, quiero una mantequilla. No, no, tú estabas avisando, te estaba avisando. Es diferente. Miren mi taco. No es taco, es baleada, pero él lo hace taco. Y miren, me comí toda mi comida. No, yo también voy al baño. Ya llegamos de comer pollito con tajadas. Viendo pichingos o películas. O a ver qué va a poner. Salude pues. Hola. Hola chicas. ¿Quién es usted? La piscina. ¿Y qué pasó? No puede hablar. Platique, va a escuchar la voz. Platique. Está ronca. ¿Por qué? Porque fui en la piscina. ¿Y el agua estaba qué? Friado. En el lava, pero ahí se metieron dos horas. Hola. Hola. Está ronquita mi mamá. Está ronca. Ay, qué bonita es vos. Qué bonita. De mi pico. Dice que hoy no se tarda tanto en lavarse los dientes porque no tiene. Dice que no tiene dos. A ver, un poquito. Diga, habla a las chicas. Pues, a ver. ¿Cuándo era la madre? Hoy es friend. ¿No le vas a enseñar a las chicas tus juguetes? Sí. ¿Qué es? Con la cámara. 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 Es esta. Es pizza. Aquí hay una cosita de. Yo no amo. No tengo que irme a la cámara. Tome a ver. Es una cosa que pica. Y es una oficina. Me gustaba. She didn't come by here. No hay una cosita. No. Lo tiene que irme a la cámara. Esa era un nuevo. Pero no. Sí. Buenos días, buenos días Ella está muy lista para ir a ensayunar Estamos calentando un baguette El pancito Esperando un diferente uniforme Oh, ya está mi pan Las tres juntas, te imaginas Mmm, yum, yum Con frutas y naranjas y manzanas No quiero ¿No quieres enfermar? Sí Ayer Chula Y si el gato Después de la película pasamos a Walmart Y compramos una carne asada ¿Qué te pasa? Como las carnicerías de aquí ya te venden todo esto Como hay carne enchilada allá Vamos a comprar un carbón Pero hay que avisarle a tu primo ¿Para qué? ¿A dónde? Después del cine hoy ¿Pero a dónde? Aquí Ahí hay una asada Una burka ¿Te acuerdas de otra vez? ¿Puedo hacer una carne contigo hoy? Él dijo que me iba a avisar No estamos seguros de estar bien Incluso de la iglesia Incluso de la iglesia Está debajo del agua Sí Grabando Todo lo que digan se escuchará Todo lo que digan será usado en su contra No Y el agua está helada Mira mi sirena Ahí va mi sirena Mira baby debajo del agua Allá se mete Llegamos al cine ¿Cómo se llama la película? Bueno ahorita vamos El sol El sol ¿Cómo es ese? ¿Cómo es ese? Es el club Hola Hola ¿Cuál película vamos a ver? Esa Courage Legacy Vengase Vámonos No toquemos A ver niñito Mírame 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 ¿Qué es eso? Vamos? Camine Bueno de todos modos se van a mirar la Bueno siga Mira Antonio Antonio Pon atención agarra bien eso por favor dios mío Ajá Corren aquí ya está Aquí Nos toca enfrente de los estos Estos Pero a mi me gusta aquí Aquí pegado me gusta Siéntese Siéntese pues ¿No la has visto? ¿Dónde está? La que puso la película ¿No? No Si hay alguien arriba Agarren bien ese traste por favor No No Si está bien Ay caramba Ay quiero una blusa de esas Ay Cuando llegamos no había nada gente Ahora no ¿No? 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 Está lleno Sí Y ya salimos del cine Vamos a ir Vamos a comer primero A comer Sí vamos a comer primero Sí a comer ¿Quieres comer ahí? No, ¿Seguro? Sí. ¿Qué fue eso? ¿Qué venderán? Ay, no sé. Ok, hoy quería. Ok. Vamos a la jugula. Ay, mira la serpiente. Oh, no, a mi mamá. Va a llover acá. Oh, está lloviendo. No juguetes, ya les acaban de comprar juguetes. ¿Qué es eso? Ya. ¿Quieren una fruta? Miren, son gigantísimos. Vamos a ir a comer, no sabemos si vamos a ir aquí. Overol, ajá. Sí, me gusta. Mira, Antonio, esto. Mira este outfit, mi hijo. Le gustan los outfits raros, a Rosario. Ajá. Estamos en REN 21. Cuidado. Comer, comer, comer. Ya comimos ahí en Panda Express. Ahora vamos a ir por acá, no sé. Ay. Por ahí, vamos a ver. Después, venimos. Podrían llevar fácilmente. No te quedas antes de la comida. Comida. Ah, pero la caja está como descansada. Mmm. Mi tienda favorita. Chofita. ¿Qué? ¿Qué te da un chien? Aún que chien está. Ok, le voy a mover. ¿Qué? No te muevas a parar ahí. No te muevas a parar ahí. todo valió un doble esta niña que me la puso y él dijo pestañas no me interrumpa ¿por qué? si no va a agarrar nada yo me lo he pedido a ella ¡Gracias! 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 ¡Delicioso! ¡Gracias! 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 Y estamos listos para ir al concierto de Alex Surdo ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos listos Super emocionado, vamos a ver a Alex Hurto Meme, Meme Que lindo esto a mi, se me encanta Ready? Escucha Dos, no me reinarás No veo desnudar ¡Oh, bien! No veo desnudar 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 Que me subes y me metes Me pucle con mi perro, me oprime Me muerme y me tire aquí, me echame box Y me embarnade, de que mi fuerza se deshared Hable, náte, náte, líder, háble, pose, traje, quino, bae Háganos noticias gracias por promocionarme Dios será justicia, no donades al liberarme ¡Chao, cha, cha! Ya que pido, bae Solo yo quema aventurado cuando tratan de humillarme ¿No me voy a pedir tus guías a rescatarme? Saludos a todos y a todos y a todos Yo soy de esta altura mamá Con permiso mele Cuidamos si tenemos que temele Díganme a todos y a todos y a todos y a todos No cuente conmigo Su plan de emoción de mi interés No voy a perder el tiempo Mientras la vida nunca me voy a ceder No hay presión de todo Que me hagan cambiar de parecer Ya no sigan con lo mismo Yo tengo muchas cosas que hacer De lunes a domingo Cállese Lunes desde mi vida Antes de oración Solo biblia Evangelización Estoy ayunando Intercepción También conocerte conmigo Partido al que va Una danza Un danza Adiós Yo la doy Una danza Un danza Adiós Una danza Un danza Adiós Yo le llamo Aleluya 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 Oye No cuente conmigo No cuente conmigo No cuente conmigo No me van a convencer Amén Fuerte el aplauso al Rey de Gloria A todos los que estemos aquí reunidos En el día de hoy Dios es bueno Dígalo con fuerza Dios es bueno ¿Y por qué Dios es bueno? Los que estuvieron en estos días En la iglesia de Pastor Richard Yo lo pregunté Y lo expliqué ¿Por qué Dios es bueno? Obviamente la Biblia dice Porque para siempre Dios es bueno No porque me da El ascenso que tanto espero No porque En verdad tu amor Me das en fuente Mi amor Te río Te llevo en mi corazón Porque mi vida está negra Y yo en la misma gris Yo que me interrío Te llamo en mi corazón Y yo en la misma gris Así que cuando Salgo Tamás Si no A usuario La textura Aடí Es yo Te llamalo Te llamalo tu camino, me levanta tu suelo, levanta tu bolsillo y comienza alimento, alimenta tu suelo la casa es perfecta y la casilla que se llena de mal el camino del cielo y te llega el alma suena bacano, apostando más con emoción urbano latinoamericano, con medicina para tu corazón y el camino del cielo y la música es perfecta y la casilla y el camino del cielo y el camino del cielo y la casilla y el camino del cielo y la casilla